Ahí el cangrejo, el cangrejo azul, pero ahora no se huele, lo cogí con una tapa Un momento, un momento La concha se consigue en la raíz De los árboles de mangre, en el manglar Pero siempre están metidas en la raíz, como una cuevita que mantienen ellos Estamos precocinando sin agua, porque si le echamos agua vamos a perder mayor parte de nuestro gusto ¡Ay, te inquieto! ¡Ay, te inquieto, algarita! ¡Ay, te inquieto, algarita! ¡Listo! Veo que no era ¡No, no, no! Yo voy a estrujar ¡Voy a montar esto! ¡Voy a montar esto! ¡Voy a montar esto! para que mantenga una salsita para que espese y si hacemos este ceviche así con los trastos y nada de agua no nos va a quedar un buen ceviche como lo queremos tener entonces esa agüita, si miro que yo le puse agua a la concha ella mismo salieron de adentro donde mantienen ellas que mantienen tapadas entonces es una agüita muy limpia y es lo que se ha precocinado y ellas botan una agüita sangre y luego que ya está precocida entonces te va a quedar así, entre oscura y esa es la mejor esa agüita es la que nos va a dar un gusto, un gusto del ceviche muy delicioso aceite de gusto para que me dé vida tenemos que tener mucho cuidado que nuestros limones no tengan el corazón malo porque si no nos tiramos el ceviche muy importante el limón criollo así es el limón pero el limón criollo es el que más gusto le da ahora no es que me gusta siempre con la misma madera está rico este plato se dice el coche ¿qué te duele? Carmela bendita ¿qué te duele? a mí no me duele nada los tipos que vienen ¡qué viejo! ¡qué viejo! me duele nada no me duele nada no me duele nada me duele nada me duele nada alza ¡chete! ¡chete! ¡gámonos! ¡no me duele nada! necesitamos a nuestra hermosa playa de Tumaco en especial a la vereda de Puerto Palma frontera con el Ecuador para que disfruten de nuestros platos típicos en especial tenemos la concha, la jaiba, el cangrejo